Tres venenos que acaban con un matrimonio. Presten mucha atención. Un hombre que le tira su culpa a la mujer es un cobarde. Que no es capaz de tener los pantalones de decir yo estoy haciendo mal esto, yo hice mal esto y yo me equivoqué en esto. Es que ni siquiera un técnico de fútbol hace eso. ¿Qué ha visto los técnicos de fútbol? Siempre que los ponen en el banquillo, aunque él no juega, aunque él no mete los goles, aunque él no tapa, él siempre dice, es mi responsabilidad. Es que ni un técnico de fútbol hace eso, de tirarle la responsabilidad al otro. Hombres que estamos aquí, tenemos que tener los pantalones que Dios nos dio a nosotros para decir es mi responsabilidad, lo estoy haciendo mal yo, yo estoy pecando, yo me estoy equivocando, yo te estoy tratando mal, yo estoy haciendo las cosas incorrectas. Y no decir, es que es por usted, es que lo que pasa, es que mírese, es que usted, es que usted, es que usted. No, basta ya de echarle la culpa a tu esposa, basta ya de echarle la culpa a tus hijos, vas a asumir responsabilidades, vas a tener los pantalones que Dios te dio bien puestos. No se es hombre solamente para estar por allá mandando y que me atiendan, se es hombre para decir soy el líder de esta casa y por ende yo cargo con toda la responsabilidad. La Biblia dijo al inicio, eso es como Cristo y la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Le dijo a la iglesia, ¿sabe qué? Yo soy Dios y voy a llevar toda la responsabilidad de su pecado, eso es su nombre. Deja de estar envenenando a tu esposa con la culpa, ella se la está creyendo, ella cree que en verdad la culpa toda es de ella, que tú haces eso por ella, que tú no haces esto por ella, que tú te portas así por ella, que estás buscando a otra por ella. Usted está buscando a otra porque usted es un perverso, no por ella. Déjale echarle la culpa a su señora, es que usted tiene que cuidarse y usted no se cuida. ¿Por qué nos volvimos tan injustos con nuestra señora? Muchachas solteras que están aquí, si usted tiene un novio que le está exigiendo, 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 y cuidado con esto, y mira con esto, ese tipo es un veneno, literal. Basta ya de estarle echando la culpa de tus pecados a otros. Tus pecados son tus pecados, tus decisiones son tus decisiones, y lo que haces eres tú quien lo hace, y quien va a pagar por eso en la eternidad eres tú. Allá no le vas a poder decir a Dios, es que mi esposa, mire que aquí Dios no aceptó eso. Dios le dijo a Adán, ¿que la esposa qué? ¿Usted? Y a cada uno cogió y le dio su parte. Y usted, y usted, y usted, y usted. Mujer, quien siempre te hace sentir culpable, mujer, quien siempre te hace sentir culpable y no asume su responsabilidad, te va a envenenar. Hay hombres tóxicos, que son expertos en hacer reír a la gente allá afuera, pero a hacer llorar la gente que tiene adentro. Hombres que son tan amables y tan carismáticos afuera, pero que son tan torturantes adentro. Siempre muestran amabilidad, siempre muestran pobialidad. Nadie creería que él carga un químico llamado La Palabra contra su hogar o su familia. No es justo que la persona que duerme a mi lado llore mientras mi compañera de trabajo ría. No es justo que mi secretaria yo le saque una sonrisa y le dé un abrazo cuando mi esposa en casa queda maltratada con una palabra como tú no sirves para nada. Eso me haría un hombre altamente tóxico. Y la mujer hoy en día se ha llevado ese título y se ha estigmatizado frente al título de tóxica. Pero el enemigo nos ha ido como obnubilando, ensegueciendo, tapando que los hombres podemos llegar a ser más cruentos, más crueles que una misma mujer. Que dijo la Biblia, las palabras dan vida o muerte. O sea que una mala palabra se convierte en veneno. Los hombres tenemos la capacidad de hacer mucho bien con nuestra palabra o de hacer mucho mal. No es justo que afuera nos expresemos tan elegante y amablemente y en casa nos expresemos de forma tan descortés. Siempre andamos cuidándonos como le hablamos a los demás, pero no nos cuidamos como le hablamos a nuestra familia. Cuando un hombre no cuida sus palabras, entonces se convierte en un hombre que carga un químico a su lado disparando a todo lado. Una cosa es que digas una palabra donde te equivocaste y dices, mira, lo hice mal, no lo dije bien. Pero si tú eres uno de esos hombres que lanza ese veneno indiscriminado, que siempre tiene una palabra golpeante hacia tu esposa, que siempre una palabra de quítense, váyanse, tontos, brutos, palabras que están saliendo hacia los hijos y hacia el entorno, lamento decirle que en usted hay un alto grado de veneno. Y usted a lo mejor no se ha percatado, está envenenando su hogar. Y cuando vamos a hacer una evaluación, fue las palabras del hombre, vea cómo está de gorda, vea cómo está de flaca, vea cómo está de fea, vea ese pelo como lo tiene, vea ese barro que le salió en la cara, vea esas arrugas que tiene. Usted está muy acabada, usted ya está muy vieja. Esas palabras son veneno. Y veneno, y veneno. ¿Qué hace esa señora? ¿Se pone una máscara que se llama mal genio? ¿Una máscara que se llama legadera? ¿Una máscara que se llama irritabilidad? ¿Una máscara que se llama celos? ¿Una máscara? El caso es que ella se va a proteger de tu veneno. Entonces esa mujer bella, de pelo largo, cuidado, cepillado, ahora es una mujer triste, aburrida, que no quiere nada, porque las palabras que tú le has dado la han ido envenenando poco a poco. Hay hombres que dicen estar cansados con su esposa. Y me dicen, por ejemplo, es que ella es muy difícil. Pastor, es que ella cambió. Bueno, con mi consejo, detenga el veneno. Mujeres, digan conmigo, detenga el veneno. Otra vez, más fuerte, sin miedo, ya las están asustando. No más veneno, no más veneno. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Detenga el veneno. Usted detiene el veneno y ella se quita la máscara. Ya no necesita de esto para cuidarse del veneno. Cuando ella se quite la máscara, volverás a ver lo que un día te enamoró justamente de ella. Hombres tóxicos. Se sienten que la vida les debe todo. Su esposa no le debe nada a usted, porque ambos se entregaron mutuamente y quedaron siendo uno solito. Así es de que deje de estar diciendo, lo que usted es, es por mí. Lo que ella es, es por la misericordia de Jehová de los ejércitos. No porque usted o yo hayamos hecho algo. Hay hombres que son felices colocándole más carga de la que ella puede llegar. Mujeres, ahí les dan, lanzo este. Mujeres solteras. Un tóxico. A un tóxico no importa cuánto le des. Él siempre siente que merece más. A un tóxico es imposible llenarlo o complacerlo. Un tóxico siempre cree que él tiene la razón. Pastor, pero yo estoy orando. Pero mientras ese tóxico no suelte esos tres químicos que le mencioné hoy. La culpa, la palabra y la carga. Usted, por instinto, no se va a quitar la más. ¿Qué tal si hacemos un ensayo para esta semana, este mes que está empezando y decimos, amor, mi rey, mi cielo lindo, párale a ese veneno que me estás matando. Párale a eso que me estás acabando. Párale a eso que me quiero quitar la máscara y que me vuelvas a ver bonita, comprensible, entendible, romántica contigo. Párale a esas palabras que ya me has dado demasiado duro. No sirve para nada, no produce nada, inservible, yo si un día tú la voy a dejar, siga si me consigo otra. Amor, ¿por qué no le paras ya a esas palabras? Y me dejas volver a ser la mujer bonita, agradable, que un día conociste, solo cuando yo me quite la máscara. Hoy, puede ser el inicio de ese día, pero no solo ella se quitará la máscara, tendrá, querido varón, que dejar aquí los químicos. Sin químicos y sin máscara, el hogar será más bello. ¿Qué?